El Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Es un lugar mágico donde brindamos una desconexión de lo que es ese estrés laboral En el cual las personas citadinas o las personas que nos visitan son los que quieren deshacerse de eso Las cosas sagradas que están en la Sierra Nevada están en este sitio ¿Cuáles son las costumbres de nosotros y por qué protegemos a nuestra madre naturaleza? ¿Por qué la tierra es nuestra madre? Porque en ella nosotros vivimos Porque en ella podemos comer, en ella podemos caminar Este sitio es un sitio donde nosotros venimos a descansar Un sitio de tranquilidad, de paz, donde uno viene a encontrarse a escuchar solamente la naturaleza Y escuchar el ruido del río La idea de nosotros es que ustedes no vengan al sitio Lo que ustedes todos los días ven allá, la tecnología La verdad me gusta mucho el sonido del río O sea, sentir el fresco La combinación del paisaje es grandiosa, la verdad El Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Cuenta con 10 cabañas Tenemos una ocupación, una capacidad máxima en el sitio para 30 personas Tenemos restaurante También tenemos una zona de camping Todo lo que se necesita o sea necesario para la prestación del servicio En las noches hacemos demostraciones culturales con los arhuacos Damos una parte de contextualización donde ellos mismos hablan y cuentan sus vivencias Llegué y en realidad me sorprendí ¿Por qué? Porque llegar a un lugar tan magnífico, por así decirlo O sea, yo vengo a relajarme 100% y lo encontré todo aquí O sea, un clima agradable, personas magníficas Un lugar de descanso, de relax total Juntos estamos cumpliendo sueños Con Fasesara